Lo nuestro fue solo un juego Que comenzó muy bien, lo puedo recordar Un juego de amor, pasión de verano Que duró solo un mes, pudo ser mucho más Todo lo que pude enamorarme de ti Se quedó en el ayer, cuando te vi partir Todo lo que pude enamorarme de ti Se quedó en el ayer, entre mis labios Mis recuerdos y en mi piel Todo lo que pude enamorarme Todo lo que pude enamorarme de ti Te vuelvo a ver Siempre en mis sueños Sigues dentro de mí No te puedo olvidar Quiero volver A ilusionarme Quiero volverte a amar Solo una vez más Todo lo que pude enamorarme de ti Se quedó en el ayer, cuando te vi partir Todo lo que pude enamorarme de ti Se quedó en el ayer, entre mis labios Mis recuerdos y en mi piel Todo lo que pude enamorarme de ti Todo lo que pude enamorarme de ti Y otra vez, aroma Todo lo que pude enamorarme de ti Todo lo que pude enamorarme de ti Todo lo que pude enamorarme de ti ¡Gracias!